¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Andresis? Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para presentarles Link Buble Browser Link Buble Browser es un navegador que hasta hace bien poquito un navegador web estaba en formato de aplicación de pago y ahora ha pasado a ser totalmente gratuita Link Buble seguramente ya lo conozcáis tiene la peculiaridad de que es un navegador a través de burbujas flotantes burbujas que nos van a aparecer en la propia aplicación que estemos utilizando por ejemplo si estamos utilizando Facebook y vamos a abrir un enlace de Facebook en vez de abrirse en el enlace propio de Facebook del propio navegador de Facebook se nos va a abrir en Link Buble de una manera muy espectacular y muy útil ya que no vamos a tener que abandonar la aplicación propia de Facebook por ejemplo la aplicación de Twitter o cualquier otra aplicación que estemos usando que tengamos que acceder a un enlace no la vamos a abandonar y vamos a poder seguir interactuando con la aplicación mientras el link en concreto se nos carga en segundo plano en una cómoda burbuja flotante o al estilo de Chat Kids bien, vamos a ir para atrás y vamos a ir por ejemplo a Facebook para que veáis lo que os estoy hablando si clicamos ahora en cualquier enlace que tengamos aquí en Facebook me voy a ir a la página de Android 6 para que lo veáis vamos a abrir Android 6 y ahora mismo si clicáramos en cualquier enlace vamos a ver por ejemplo este de aquí si clicáramos en cualquier enlace la aplicación de Facebook lo abriría en su... abandonaría esta página y abriría una nueva página de su propio navegador integrado y nos cargaría la aplicación en este caso habéis visto que ha salido aquí una burbuja flotante tipo Chat Kids donde ya tenemos la página convenientemente cargada la podemos leer sin problemas si clicamos en la burbuja la podemos volver a dejar ahí y acceder por ejemplo a otra... a otro link, otra página que igualmente como veis aquí se nos va a cargar en otra nueva burbuja como veis ya la tenemos cargada y podemos interactuar perfectamente con ella tenemos un botón de compartir o simplemente si queremos compartir esa página simplemente tendríamos que clicar en la burbuja y llevarlo hacia la opción compartir donde nos saldría el clásico menú donde podemos compartir por Facebook, Flipboard cualquier aplicación que tengamos instalada en nuestra Android como veis es una aplicación muy chula y que responde a la perfección al igual si queremos cerrar esta burbuja simplemente tendríamos que cogerla y desplazarla hacia la X y ya la tendríamos cerrada normalmente Facebook ya os digo que está configurado para que los enlaces se abran en su propio navegador si a vosotros os pasa eso lo único que tenéis que hacer es ir a los ajustes de Facebook y bajar hasta la opción de configuración de las aplicaciones y marcar la casilla esta de los enlaces se abren externamente en ese momento ya entrará al juego cuando cliquemos un enlace entrará al juego LinkBubble para cargarnos la página la primera vez que lo utilicéis seguramente os pregunte si tenéis un navegador web instalado que es lo lógico o el navegador propio de Android de vuestro terminal os preguntará la primera vez si lo queréis abrir con vuestro navegador predeterminado o con LinkBubble vamos a ir por ejemplo a Twitter y vais a ver como en Twitter sucede exactamente lo mismo cualquier enlace que podamos ver aquí por ejemplo este de aquí si le damos se nos carga aquí al lado de manera rápida y sin entorpecer la navegación propia en Twitter ya tenemos dos enlaces cargados simplemente clicando en el globo vamos a cambiar entre uno y otro y como veis es totalmente funcional y tenemos para hacer pin to zoom compartir y todo lo que queramos como os digo una aplicación espectacular que no puede faltar en ningún buen terminal Android que se aprecie y lo dicho si os gustan los vídeos que vamos subiendo para enseñaros las mejores aplicaciones para Android recordad de hacer un buen like para que la comunidad Android S siga creciendo día tras día el día ¿por qué? ¿por qué? Gracias por ver el video.